Hola, soy Raúl García, quiro-masajista terapéutico aquí en Clínica Tambre. Muchas mujeres cada vez más se interesan por las terapias complementarias como el masaje de fertilidad. ¿Sois conscientes de los beneficios que tienen esto para vosotras? Por ejemplo, desbloquear la musculatura que puede ser provocada por el estrés físico, mental o emocional. También el aporte de oxígeno y nutrientes por una buena circulación de sangre. Entre otros beneficios, si queréis más información, contactad con la clínica y los profesionales que trabajamos aquí, yo incluido, estaremos encantados de seguir vuestro proceso y hacer realidad vuestros sueños.